Hey guerreros, ¿cómo están? Bienvenidos guerreros a este nuevo video Guerreros, y como se lo tenía prometido, vamos a realizar el video de preguntas y respuestas Aquí pues en Hero Wars TV, en pues obviamente los posts de YouTube, en Instagram que he realizado Pues tengo varios que son muy importantes y que los vamos a responder aquí en este video Así que antes de comenzar recuerda suscribirte al canal, deja tu like, comparte y comenta el contenido Para que más personas nos puedan ver, listo Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta que es de Gustavo86 Que dice, muy buenas respuestas, haz otro video, yo tengo duda acerca de los aspectos ¿Cuál es el mejor? Y otra que, para que resuelvas la duda de acerca del nivel 50 de la torre Ya es diferente, antes llegabas, abrías el cofre y punto Ok, bueno, vamos con la primera El tema de los aspectos guerreros, ustedes saben que esto ha cambiado un poco Y siempre está la curiosidad de cuáles son los mejores aspectos para los diferentes héroes En ocasiones guerreros hay muchos aspectos que son escogidos por estética Hay otros aspectos que son escogidos porque de verdad funcionan Normalmente los aspectos básicos son los mejores para los héroes Pues obviamente porque cumplen con las estadísticas finales del héroe como tal Ejemplo, vamos a colocar un ejemplo de un héroe básicamente nuevo Que es el de, vamos a ver, vamos a buscarlo por aquí Aidan, vamos a ver el de Aidan Aidan, como pueden ver, no tiene aspectos todavía Solamente tiene dos El aspecto por defecto y el nuevo Entonces, los aspectos en sus habilidades Dicen que su posición es la retaguardia Que las estadísticas es inteligencia y la clase médico Y obviamente hace parte de la senda del caos ¿Cómo uno busca los mejores aspectos? Pues obviamente por el defecto dice Desbloquea y este que es el de inteligencia Lo que quiere decir que este va a ayudar con los aspectos de inteligencia Y va a ayudar a que sea mucho mejor el héroe Pero tenemos otros aspectos como este que dice de daño mágico Entonces, esto viene más que todo con sus habilidades Dicen que Aidan sacrifica un 20% de la salud máxima Después aumenta su salud máxima de sus aliados Si dice, causando daño a los héroes con la salud inferior Entonces, este dice dependiendo de la salud El otro dice La curación depende del daño mágico Este es el poder que dice que es el abrazo del ígneo Que cura a los héroes con su salud más baja del equipo Ok, el otro dice Dependiendo del daño mágico también Que son los vínculos étnicos Eh, etnios, perdón Dice Aidan causa daño al aliado con la salud más alta Ok Ustedes tienen que leer bien Cuáles son las habilidades de sus héroes Y a qué lo quieren dirigir Si ustedes quieren más inteligencia Tienen que coger por defecto Pero si lo que quieren es utilizar a Aidan Para que potencialice Eh, los efectos de curación Pues obviamente tendrían que coger el aspecto solar Y esto guerreros va con básicamente Todos los héroes Digamos, Astaroth es uno que tiene bastante Que tiene el de fuerza que viene por defecto Que es el de su habilidad Tiene el de daño mágico Tiene el de armadura Y tiene también el de resistencia mágica Tiene el de salud Y por último tiene otro de salud Que es el, el, el nuevo de trueno que está Entonces Ustedes en sus habilidades Depende como quieran a su Astaroth Tienen que ir subiendo Eh, escogiendo el aspecto que ustedes deseen Ok Entonces aquí dice Que es energía Ta, ta, ta Bueno, este es Eh, absorbiendo parte del daño físico Dice Transfiere el 47% del daño físico Y reduce el daño De, eh, transferido Aquí dice que la salud Depende del daño mágico Pero entonces Ahí es donde yo les digo Tienen que cogerlo Dependiendo Cuál es su necesidad Si es resistencia mágica O si lo quieren como armadura O daño mágico Obviamente Este lo utilicé muchísimo Actualmente estoy utilizando El del bárbaro Que me gusta mucho Ok Bueno Vamos con la siguiente pregunta Que era también de él mismo Que era con el tema de los cofres Bueno guerreros El tema del nivel 50 Esto cambia mucho Para los que son nivel 90 En el juego Pueden hacer esto Que estoy haciendo yo en este momento Pueden subir Sin necesidad de pelear La torre En ningún momento Lo que son anteriores De nivel 90 Nivel 50 Nivel 60 Para el piso 50 Que solamente uno abría el cofre Tienen que luchar O sea Básicamente tienen que luchar No podemos hacer nada guerreros Básicamente Tienen sí o sí que luchar Entonces yo les recomiendo Que sí o sí Jueguen la torre Y pues obviamente Traten de subir de nivel Para que ya en el nivel 90 Miren Yo subo súper rápido la torre No necesito pelear Claro Que si yo lo quiero Lo hago Pero no lo hago Porque la verdad Pierdo mucho tiempo Básicamente uno viene aquí a la torre Es por las recompensas Así que bueno Ya eso depende de cada quien guerreros Yo pues no juego la torre Ya lo juego así como ustedes ven Así que pues ya ahí Todo depende de ustedes guerreros Así que listo Bueno ya aquí estamos En el nivel 39 Ya bueno vamos a subir Ya que estamos por aquí Como para no dejar la torre Incompleta Mientras tanto guerreros Voy a leerle La siguiente pregunta Que la hace Mauricio Martín Mauricio Martín nos dice Que la mejor manera Es ¿Cuál es la mejor manera De subir el nivel De tus héroes? Bueno básicamente Esa era la pregunta Y La mejor manera guerreros De subir a nuestros héroes Es Primero que todo Identifiquen Cuál es el héroe Que más les gusta A ustedes Pero también Cuál es el héroe Al que le quieren Meter más caña Ejemplo Yo al héroe Que más le meto caña Es a Astaroth Astaroth me gusta Mucho guerreros Actualmente lo tengo En naranja 2 Pero ya faltaría Poco para subirle A naranja 3 Pero como pueden ver Guerreros Yo tengo a Krista Ya en 3 Entonces ¿Cuál es la mejor forma De subirle a nuestros héroes? Primero guerreros Subanle aquí Los puntos de habilidad Lo Saludantes posible Vamos a mostrarle Uno que tenga por aquí Bajito Vamos a ver Vamos a coger A Ginger Los puntos Que yo les digo Son estos Traten de Hacerlos guerreros Traten de subirle Lo antes posible A esto Porque esto va a ayudar Guerreros A que ustedes Puedan ir mejorando Sus habilidades Porque esta guerrero Si ustedes no saben Esto es con tiempo Para que te puedan dar Las habilidades Siempre Tienes que Pues Apenas se te acabe El tiempo Sigue subiéndole Sigue subiéndole Porque ese tiempo Se pierde ¿Ok? Posteriormente a eso Guerreros Súbele por aquí También Al equipamiento De los objetos Y obviamente Le tienes que ir Subiendo al nivel Ahora Tienes que ir Consiguiendo también Las piedras del alma Que las pueden encontrar Por aquí En campañas Así que Básicamente ustedes Ya tienen La oportunidad De ir subiendo Claro Hay héroes Guerreros Que solamente Se consiguen Las piedras del alma En eventos Especiales Como pueden ver aquí Solamente Se pueden conseguir Los fragmentos En el cofre En el cofre De este Puede que salga Si Puede que no También En este caso Guerreros Me salió 30 de Keira Entonces No tuve suerte Pero si sale Un evento De Aidan Pues obviamente Pueden hacerlo Ahí rápidamente Entonces Ya saben Que le tienen que subir Prioridad A esto aquí Para que le puedan subir A esto Porque claro Si ustedes no le suben aquí Estos objetos Se van a estancar Entonces Si o si Te van a hacer Que tengas que subirle A esto Más que todo Tienes que subirle Los aspectos A tus héroes Y tienes que subirle También sus artefactos De esto Tendrían que ver Cuáles son los artefactos Que necesitan subirle A Keila Se los estoy subiendo Todos por igual No estoy viendo La necesidad De subirlos Por aparte Entonces Yo se los subo Todos por igual Pero siempre Guerreros Hay héroes Que se le tienen que subir Más a unos Que a otros Así que tienen Que ver el video De los artefactos Los glifos Guerreros También es igual Que los artefactos Tienen que ir subiéndolo Dependiendo Su necesidad Normalmente Yo les subo A la vida Un poquito más Porque la idea Es que no nos los maten Tan fáciles Aquí En las exploraciones En los regalos De los elementos También es importante Guerreros Que los suban Porque esto Les va a ayudar A tener Sus héroes Bastante fuerte Entonces Dependiendo A este orden Que les acabo de dar Es la importancia De como subirle El nivel A los héroes Ok Listo Vamos con el siguiente La siguiente pregunta Que es de Francisco Fuente Alba Dice Gracias por el video Como te pregunté Anteriormente Tenía los problemas En el gremio Al pertenecer Al que pertenecía Ahora finalmente Me cambié Y me llegan Regalos y glifos Por los puntos Del gremio Y otros Que feliz Soy por eso Pero en las fiestas De gremios Me dice que no puedo Participar Porque me faltan Algunos Las marcas de calpeón Algunas cosas así Bueno Las guerras De los gremios Guerreros Son algo complicado Digamos Actualmente Yo no participo En ninguna guerra Yo les pedí Al gremio Donde estoy Que no me metieran Porque Hay veces No puedo participar Porque no tengo Para pelear Pero entonces Esta guerra Guerreros Ustedes necesitan Estar aquí Activos O sea Esto Es un estado De campeón Como pueden ver Aquí No están Ningunos Bueno Puedo elegir Vamos a ver Campeones del gremio Posición 1 Porque dice Sin una notificación Está indefensa Ok Entonces Tendrías que hablar Con El dueño del gremio El líder del gremio El jefe del gremio Que te habilite Que tú quieres participar En la guerra Entonces Él te lo pone Entonces Él te ubica En cualquier En cual posición Te va a colocar Según tus héroes Y listo Ahí ya tendrías Para participar Ya Eso depende Guerreros Es del dueño Pues básicamente Del gremio Ok Entonces Ya solamente Tendrías que pedirle Que te coloque En la guerra Y ya podrías Participar Ok Dice Luis Guerra Vera Nos pregunta Hola guerreros Puedes hacer un video Sobre En que se debe gastar Las gemas Y en Lo que no se deberían gastar Bueno Las gemas guerreros Es un recurso Bastante Escaso En este juego Pero Si puedes Adquirirlas Te van a ser Muchos Muchos beneficios Te voy a recomendar En que me gasto Yo las gemas En la pregunta anterior Como podía subirle A los héroes Les había comentado Que yo me las gasto En este lado Pero entonces Como yo soy un poco Desesperado En ocasiones Yo normalmente No espero A que suban Sino Que pues yo compro Con una compra De 10 gemitas De esta Aquí Me dan 10 Y me dan 10 habilidades más Entonces Yo me gasto Básicamente Mis gemas Aquí ¿Por qué? Porque yo le quiero subir Pues rápido A mis héroes Es la forma Con que yo me gasto Las gemas Azules Aquí 120 Ya que estamos aquí Ok Entonces aquí Ya me acabo de terminar Entonces tendría que gastar 20 más Entonces tú te las gastas Porque todo depende De la necesidad De subirle A tus héroes Si tú no sientes La necesidad Pues obviamente No te las gastes ahí Entonces Yo me las gasto aquí Yo les recomiendo Que te las gastes aquí O También Te las puede gastar Por aquí Subiéndole A los titanes O sea Básicamente Guerrero Gástate Tus gemas Subiéndole A los titanes Y a los héroes No te las gastes Ni en la ruleta No te las gastes En otra cosa Es innecesario No te las gastes aquí Guerreros Es súper súper Innecesario Que te las gastes aquí Entonces Básicamente Mejor Subiéndole A tus héroes Ok Metalrednoir Nos pregunta Hola Ever Gracias por tus videos Mi duda Es cómo conseguir Los súper titanes En dos meses Solo me salieron Piedras del alma De Araki Y no son suficientes Soy nivel 155 En la mazmorra Bueno Yo ahí Ya le respondí Que básicamente Son en las esferas De invocación O en los eventos Pero es que sí Básicamente En las esferas De invocación Estas que tenemos Por aquí Son donde salen Los titanes Y los súper titanes Pero Los más que todo Te van a salir titanes O sea Sí o sí Te van a salir titanes Pero Si tú quieres Súper titanes Tendrías que jugar Los eventos Como el que estuvo La temporada de lluvias O el de fuego O el de tierra Y de esa forma Guerreros Tú vas a tener Estos Vamos a ver Dónde están Dónde están Estos Esta chispa de demoniaca O te van a dar Esta llovizna O te van a dar Esta raíz de mandrágora O te van a dar La flor de mandrágora Y aquí en estos guerreros Es donde tú vas A poder conseguir Tus Súper titanes Vamos Enseguida Ahí me gusta Con ejemplos Aquí guerreros Nos dieron Estas mandrágoras Azules Entonces Estas mandrágoras Azules Son las que tenemos Que abrir Vamos a ver Dónde está Dónde está Sí yo creo que era esta Aquí mira Nos dieron de vulcán Nos dieron de Solamente de vulcán Perfecto Cuando lleguen Estas Moraditas Aquí es donde Te van a dar Esas piedras Del alma Como puedes ver Aquí ya recibí De Araki Recibo bastantes Entonces Estas Siempre son Primero las verdes Tal Después te dan Unas azules Perfecto Y ya después Te dan Unas moraditas Mira que a mi me dieron Azules ahora Y aquí te tienen que dar Unas moraditas Mírenlas aquí Y estas moraditas Son donde tú vas A poder conseguir Las de los Super titanes Así que bueno Ya tendrías que esperar El evento como tal Para poder tener Estas piedras Del alma Ok Vamos con La siguiente pregunta Que la siguiente pregunta Nos las da Jair Leonardo Mendoza Flores Dice Hola brother Buen día Desde que veo tus videos He tenido más claro el juego A lo que voy Es Sé que el video No es para Preguntas Bueno Eso fue en el video Como pueden ver De la guía de titanes Pero Yo también dejo Estos Trato de responder Todos estos guerreros Porque me gusta Responder todo En un video Dijiste Sal tanque Subirle su habilidad Destacada Luego Subir la armadura Ahora Mi pregunta es Para los De zona intermedia Para los De la retaguardia Luego Su habilidad destacada Que el glifo Debería Subir Saludos Ok Bueno Esta pregunta Guerreros Es bastante fácil Porque básicamente La respondí Anteriormente Todos los guerreros Son Independientes Todos tienen Habilidades O tienen necesidades Totalmente Diferentes Entonces Siempre recomiendo Las habilidades De Los tanques Subirle primero Su armadura Y su vida Porque después Obviamente es el que nos va a cuidar Como quien dice Todo Ok Entonces Aquí como pueden ver La fuerza Se la subí más Porque Es la habilidad Destacada De mi Astaroth Pero pueden ver Que su habilidad La tengo casi Casi Semejante Al resto Pero entonces Para los Otros Héroes Depende Guerreros De la necesidad Entonces Si tu quieres En Sus habilidades Dicen Que es Dependiendo del daño Mágico Los lazos venenosos O sea que tu quieres Que tu maya Cure Pero que haga daño Entonces tu tienes que subirle Al daño Mágico Y la venganza De la reina Es lo mismo Depende del daño Mágico O sea Aquí no nos vamos a enfocar Tanto en la curación Sino En El daño Entonces aquí tendríamos que mirar La salud Armadura Resistencia Mágica Inteligencia Daño Mágico A esta guerreros Es la que le tendríamos que subir Mucho más Si nosotros queremos Hacer daño O sea Es si ustedes quieren Hacer ese daño Obviamente Y aquí pues Obviamente Es una subida Que va Subiendo todos por igual Y en los artefactos Es básicamente Lo mismo Nosotros le subimos Según lo que queramos Aquí dice Resistencia mágica Salud Inteligencia Bueno en este caso Bueno en este caso Pues obviamente La vamos a subir Sería mucho más alto La inteligencia Porque es Lo que Maya Necesita Y así con todos los héroes Guerreros Depende de lo que ustedes quieran Es la necesidad Si quieren Celeste Que es una sanadora También Que ataque más Pues obviamente Tienen que subirle Otras cosas Si quieren que cure más Tienen que subirle La salud O tienen que Subirle por aquí Que dicen Que depende Depende del daño mágico Listo La forma oscura Entonces la forma de luz Salud Restaurada 23 meses Tienen que subirle El daño mágico también Pero tienen que subirle La salud Entonces Ya depende De lo que ustedes Necesiten Guerreros Ok Vamos con la siguiente pregunta Que nos dice Juan R. Herrera Hola Hace un par de semanas Terminé La torre Dos Días seguidos Tu cobras La torre Entera Sin un solo combate Como es Ah ok Esta es la pregunta Guerreros Que también le había comentado Anteriormente Es porque Guerreros Yo no pego en la torre Porque esto Después de nivel 90 No necesitas pelear en la torre Ya Solamente De forma automática Lo vas subiendo Pero tienes que ser Primero Nivel Superior a 90 Después te dan 7 días De retos Que tienes que jugar Todos los días Y después Ahí si Te ponemos En automático Ya yo soy nivel 120 Aquí en Hero Wars Mobile Así que Pues básicamente Ahí está Ok Entonces Eder Montalvo Dice Que dolor Mis primeros días Las gastaba Las gastaba En cofres De torre Y giros De la ruleta Eso guerreros Es una respuesta De la pregunta De en que Gastarse Las esmeraldas Y lo que se les había comentado No se las gasten En los cofres Y mucho menos Guerreros Se lo gasten En la dichosa ruleta Esta Que no sirve Para absolutamente Nada Sino para perder Tus esmeralditas Aquí Vamos a perder 20 más Así que No hagan esto No se las gasten Ahí Ok La siguiente pregunta Guerreros Es De Miguel Mamani Como desbloquear El mercader De titanes Bueno El mercader De titanes Es este Que está por aquí Vamos a ver ¿Dónde está? Tienda de la guerra Tienda de la hidra Mercader de titanes Ah bueno Verdad Este es el que está por aquí El mercader de titanes Guerreros Se desbloquea Cuando nosotros Tenemos nuestro Primer titán En nivel 90 Perdón Si En nivel Ya se lo muestro por aquí Vamos aquí A los titanes Cuando nosotros Tenemos Perdón Nivel 90 No Cuando nosotros Tenemos nuestro Primer titán En 6 estrellas Guerreros Automáticamente El mercader Se le desbloquea Así que primero Tienen que subirle Aquí Sus Sus habilidades Consiguiendo piedras Del alma Y obviamente Ya se les va a desbloquear Automáticamente Esa tienda Ok Vamos con La siguiente pregunta Guerreros Que nos las dice Jugose Como estas en rango Tan alto Cuantos jugadores Hay en ese servidor Yo siempre Estoy en el Top 60 Y no tengo Ni 150 mil De valor Del equipo Ok Bueno Yo tengo un rango Alto Guerreros Más que todo En mi nivel De 120 Yo estoy Prácticamente Ya en el tope Pero guerreros Es porque O sea Yo ya llevo Rato jugando Y esto obviamente Se va haciendo Poco a poco Siempre me preguntan Que porque yo siendo Free to play Tengo un rango Tan alto Entonces básicamente Es el tiempo Y la constancia Del juego O sea Básicamente No te podría Responder Más cosas Listo Arroba Marco Nos dice ¿Cuáles serían Los mejores equipos Contra Kyla Aidan ¿Merecen la pena Subirles? Bueno Esa pregunta Si es un poco Más compleja Guerreros Actualmente Hay muchos Equipos Buenos O sea La verdad Hay muchos Muchos Equipos Buenos Ya todo Depende Si quieres Un equipo Mágico Si quieres Un equipo De ataques Si quieres Un equipo Pues básicamente De tanques Los he visto Por ahí O un equipo Mixto Ya todo Depende De tu Equipo Tendríamos Que hacer Un video Detallado De cuáles Serían Esos equipos Que están Básicamente En la Actualidad No te lo Podría resumir En una sola Guerreros Porque Si sería Un poco Más complejo Pero si te puedo Responder La siguiente Pregunta Que dice Que Kyla Aidan Merecen La pena Subirles Bueno La verdad Guerreros Es que si Yo les estoy Subiendo Ya los tengo A nivel 120 Le estoy Subiendo Básicamente Aquí los Artefactos Que son Un poco Más Complicados Ya le he subido Por aquí La agilidad Que la tengo En 3 Vamos a subir La 15 Tengo 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 por aquí Les he subido Los Artefactos Les he subido Los Glifos Poco a poco Les he subido Guerreros Si valen La pena Si estos Dos Guerreros Juegan Juntos No Los jueguen Por separado Eso es como Larcy Crista Si o si Tienen que jugar Juntos Uno hace El remolino Y el otro Hace con Los cristales Y Ataca Básicamente Todo Aquí Si uno muere El otro Lo revive Pero Es muy Muy bueno Todo depende De la sanación Que haya Ok Vamos con la siguiente Pregunta Guerreros Que nos dice Z2596 Que beneficios O perdida Sería Galahad Sea guerrero O un tanque ¿Quién más o sirve Para la hidra Tanto como Yu Saludos Bueno La primera Guerreros Es Galahad Bueno Galahad Está la verdad Muy sobrevalorado La verdad Galahad En mi gusto Personal A pesar de que Es el héroe Principal del juego No me gusta mucho No funciona muy bien Ni como tanque La verdad No funciona muy bien Como guerrero La verdad Creo que hay Muchas opciones Mejores Como es Astaroth Que con su Última carta Revive a un Héroe muerto La verdad Creería yo Que Vamos a ver Por aquí Otro tanque Bueno Podría ser Corbus Guerreros Es muy Muy bueno Y con este Ayuda muchísimo A que Un Un héroe Con la Como es Jasmine Muera Básicamente Rapidísimo Con el Totem Que coloca Atrás Entonces Y con el tema De King Y las Hidra Guerreros Si vale La pena Yu Hace muchísimo Daño La verdad Es uno De los Vamos por aquí A uno Vamos por aquí En la cuna Elemental Lo vamos a meter aquí En las ruinas Del castillo Y vamos a probar Aquí Yo por aquí Tengo Ah mira Ya metí a Kyla y a Aidan En la línea Me gusta muchísimo Pero también Está Yu Ahí lo quité Ahora si les voy a mostrar El por qué le digo Que es muy Muy bueno Yu La verdad Aquí no la tengo Subida Pero si me gustaría Lo voy aquí A salir Obviamente De la batalla Porque Necesito Mostrarle En el ataque Guerreros Yu Guerreros 14 millones O sea Básicamente Él Mató A A la Hidra 14 millones Mira que Kyla Si Se hace Pero Yu Aquí Hizo Prácticamente Todo El daño Ya En los siguientes Ataques Pues ya Eso Es Es poco Guerreros Y ya Y si tocaría Pues mirar Que otra Mira Jasmine Quita muchísima Vida También Y la verdad Mató Muy bien Pero Aquí Si Kim Mao Es muy Buena Pero es Que Yu Guerreros Es Otra Cosa Eso Es Un Animal Matando Las Hidras Ok Vamos Con la Siguiente Pregunta Que Es De Aldo Es Aldo Espesa 7415 ¿Cuál es el mejor tanque En el momento? La verdad parece que las preguntas estuvieran concatenadas Guerreros Muy buena esa pregunta Para mi gusto personal El mejor tanque es Astaroth Pero También tenemos opciones Muy muy buenas Como es A verdad A verdad Es Es que Ismael Es un guerrero No es Un Un tanque Pero En ocasiones Guerreros Tiene mucha vida Y actúa Muy muy bien Como tanque Entonces Como tanque También tenemos A Marta O sea Marta Es muy muy buen tanque Te ayuda A Pues Ayudarte Como médico Ahora mismo la clase es médico Pero es que Marta Tiene muchísima vida Y te ayudará Como tanque También Pero como tanques 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 Que lo tengan En su estadística Astaroth Corbus Que ya se los había dicho En la pregunta anterior Tenemos por aquí también Bueno Galahán no me gusta La verdad Tenemos a Cleaver Guerreros Lo acabo de conseguir Hace muy muy poquito Pero Cleaver es un tanque Básicamente es Como legendario Está en la senda del caos Y es muy muy bueno Lo único Guerreros Es que Cleaver Tiene que estar con Peppy Así que No me la vayan a separar Y ya por último Como para darle Otro Otro tanque Que es bueno Es Vamos a ver por aquí Donde está No esta no era Bueno Chava Chava Guerreros Si pelean Contra equipos Mágicos Es muy muy bueno Pero más que Chava Es Donde está Donde está Donde está No lo encuentro Rufus Míralo aquí Este Guerreros Es muy muy bueno Él es un tanque Que si peleas Contra equipos Mágicos Guerreros Va a ganar Porque él Si alguien lo mata Mágico Vuelve a revivir Vuelve a revivir Vuelve a revivir Y eso Ayuda muchísimo Pero si pelean Contra equipos Que sean de fuerza No sirve Así que todo depende De Bueno Entonces ahí ya te di Básicamente Un Un top Ok Vamos con la siguiente pregunta Que es de Iqmar García Rivera Uno de mis más fieles Seguidores Que dice Es recomendable Maximizar a los héroes Completamente O dejarlos En casi al máximo Como Keira Porque muchos Dicen Que no es apropiado Subirle Por completo Ya que Pierde velocidad Al ataque Saludos Ever Bueno Yo te voy a ser Muy sincero La verdad Ese mito De que lo tienes Que medio subir No Hay que subirles Al máximo Porque las Estadísticas Están O sea Ellos te muestran El máximo De sus estadísticas Lo que tienen que hacer Y lo que tienen Muchas confusiones Es saber Subirle Saber En que quieren A sus héroes Si Por el momento Tú le estás subiendo Todavía no lo tienes Completo Le estás subiendo A que Jasmine Sea Más fuerte En el ataque Pero Obviamente tienes Los glifos Aquí con la salud Bajitica Bajitica Te la van a matar Muy rápido Aquí donde está Aquí salud Muy bajitica Te la van a matar Muy rápido Entonces Si tú estás comenzando Obviamente uno no le va a poder Subir a todos Al máximo Porque eso es bastante difícil Y más si juegan Free to play Es ir subiéndole Estratégicamente A la necesidad Actual Actual es Salud Armadura Si es para un tanque Salud Armadura Si es para Sanación Obviamente salud Y el daño mágico Si lo necesita Si es ataque O sea Depende de Ya cuando Él vaya llegando Como Astaroth Aquí que está Bastante En las inversiones Ya casi lleno Pues obviamente Lo van a tener Muy Muy bien Así que Todo depende de aquí Astaroth me hace falta Un, dos, tres, cuatro, cinco Para terminar de subirle Y tenerlo al máximo En el regalo De los elementos Así que Si estás comenzando Súbele estratégicamente Y al final Si lo tienes todo completo Súbalo todo guerreros Que si se puede Así que No hay ningún problema Con eso Ok Vamos con Eduardo Marcelo 9064 Que dice Amigo ¿Cómo funciona el certificado De la tienda De aspectos? Bueno Ese certificado Guerreros Yo lo tengo por aquí Vamos a ver Donde está Es este Es este El certificado Del camino del héroe Si ustedes tienen Este certificado Guerreros Ustedes pueden comprar Estas cosas Que están aquí Estas En teoría Guerreros Traen Muy buenos recursos Pero no siempre O sea Ahí es donde Se pueden gastar Esas Esos certificados Son difíciles de conseguir Tendrías que estar En un gremio Para poder conseguirlo Pero Si lo podrías conseguir Tienes que jugar En la guerra De clanes También lo podría conseguir Yo he tenido Lo único Que pues Yo me los he gastado Poco a poco La verdad La verdad Muy poquito Me duran Estos certificados Pero básicamente Te los gastas Ahí guerreros O sea Gástatelos ahí Y no hay Ningún Ningún problema Ok Entonces Ya todo depende De eso Guerreros Como tal Para el guerrero Que me preguntó También el de los certificados Recuerden que también Tenemos este Aquí Y en esta También podemos comprar Los certificados Estas Estos aspectos Así que Sería bueno Si te gusta algún aspecto Gastártelos Aquí guerreros Porque esto si es Por tiempo limitado Bueno La siguiente Pregunta Que nos dice Es Got Gotboli Sama 9831 Que dice Yo quiero saber Cómo puedo recuperar Mi cuenta No quiero Empezar de nuevo Por favor Bueno guerreros No sé cómo se perdió Tu cuenta Pero En el caso De que se te haya perdido Es 100% Recomendable Que tengas tu cuenta Enlazada Con tu Gmail Porque cuando Tú cambias De celular Tu cuenta Guerreros Obviamente ¿Cómo me pasa a mí? Yo tengo esta cuenta 120 Si es móvil Yo lo vuelvo a instalar En cualquier otro teléfono Se enlaza con mi cuenta Y listo Mi cuenta Se me pone automáticamente Pero si no la tenías Enlazada con tu cuenta Guerreros Te va a tocar comenzar De nuevo Definitivamente Así que bueno Ahí si no te podría ayudar Gregorio Jevenes Nos dice ¿Alguien sabe cómo puedo Contrarrestar a Kayla? Bueno Hay un video Guerreros No te lo voy a responder En esta Porque siempre Es bastante complicado Pero te voy a dejar Aquí la etiqueta Del video De cómo puedes Contrarrestar A Kayla Ok Bueno guerreros Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse al canal Dejen su like Compartan Y comenta El contenido Para que más personas Nos puedan ver Recuerda que Si quieres O tienes más dudas Para hacer una segunda parte Pues obviamente Puedes dejarla aquí En esta caja De comentarios Guerreros Y pues obviamente Vamos a estar respondiéndolo En un próximo video Así que la puedes dejar En esta que está aquí Y listo Solamente tienes que hacer Eso Recuerda que si quieres Ser miembro del canal Solamente tienes que Darle aquí en el botón De unirte Y listo Me estarías colaborando Un montón Te lo agradecería De cariño Tenemos tres rangos Que puedes escoger El que más te guste Guerreros Así que Bueno guerreros Nos vemos En un próximo video Y nos Vemos No matter what you do I'll still be there for you No matter what you do No matter what you do Maybe you... Mauna No matter what you do Gracias.